¿Alguna vez agarraste un libro antiguo y te encontraste que está así, con las hojas sin cortar? Esto no se debe a un error de la imprenta, sino que este tipo de ediciones se llaman ediciones intonsas. Intonso viene porque no está cortado. Eran por un lado ediciones que eran mucho más económicas. Eran tapa blanda, sin cortar, el trabajo era todo artesanal, entonces era más barato no cortarlo. Pero además, esto tiene un agregado especial. Cuando nosotros nos encontramos con un libro intonso, encontramos con un libro que no está cortado, significa que este libro nunca fue leído, porque es imposible de leer este tipo de libros. Además, por ejemplo, este libro es de 1940. A todo esto es una autora peruana Rosa Arciniega. Y este tipo de impresiones viene porque las hojas eran dobladas y cosidas. Entonces uno se encontraba con que había que cortar las hojas para leer el libro. ¿Lo sabían? 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 Gracias.